Se apertura el Mazatlán el punto de ventas de los vehículos marca Bike, que viene a representar la nueva embajada Bike para Sinaloa, marca respaldada por el Grupo Alerta, por ofertar vehículos con tecnología, seguridad y una gama de servicios que satisfacen las necesidades de clientes que gustan de disfrutar de una unidad accesible e innovadora en el mercado. Es una marca joven, es una marca nueva aquí, pero trae muchísima historia y muchísimo respaldo. Como Grupo Alerta sabrán que siempre buscamos que lo que tengamos va a tener calidad, va a estar respaldado por lo que revisamos todo lo que había atrás. Nos sentimos orgullosos de que nos hubieran aceptado nuestra propuesta de ser embajadores y lo que queremos es que la gente de Sinaloa y la gente de Baja California Sur tengan vehículos adecuados a sus presupuestos, con las tecnologías y con la seguridad que necesitan pues para tener una gama de servicio. Bike ofrece al público vehículos que satisfacen las necesidades de las personas de ciudad y de aquellas que gustan de disfrutar de la aventura del campo. Totalmente, es una ventaja porque tenemos el auto que necesites para el uso, ya sea para ciudad, para trasladarte el trabajo o si te gusta lo que es irte a la sierra, una aventura, pues tenemos nuestra 4x4 todoterreno. Por primera vez se inicia la comercialización de autos chinos en nuestro estado con la apertura del punto de venta en esta ciudad. Estos vehículos que se incorporan al mercado de consumo son altamente avanzados y de precios muy razonables. Que vamos a tener carros que están completamente equipados, tecnológicamente avanzados en el tema de seguridad, en el tema de amenidades, a los precios, como te lo comenté, 10% abajo del valor en ese segmento en el mercado. Muy económicos pero que de muy buena calidad. Se informó que Bike comercializa más de 2.8 millones de vehículos al año y en México la industria automotriz factura 1.6 millones de automóviles anualmente. La empresa Bike comparte con el grupo Alerta valores como la honorabilidad, la ética, la innovación y el respeto, incluso la responsabilidad con la sociedad, pues se dio a conocer que la empresa automotriz a través de la fundación IMSS regalará camas hospitalarias a esa institución médica. En lo que respecta al medio ambiente, ayudan también a la protección del Águila Real en Baja California. Y un punto muy sensible es la contribución que realizan en la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos ocurridos en México. Carmen Espinosa, directora general del grupo Alerta, precisó que están seguros de que los productos y servicios de la marca Bike serán del agrado de los consumidores sinaloenses, que buscan vehículos buenos, bonitos y baratos. Una vez estando en el inicio con Bike nos decían somos buenos, bonitos y baratos. Y pues la verdad es que nosotros queremos estar con nuestros clientes y darles lo mejor. Entonces como escucharon también se esperan tener hasta 10 modelos diferentes de Bike, es uno de los planes y bueno, genera trabajo, genera mejor servicio, nos genera competencia que es muy buena para todos y pues aprovecharla. Y pues como siempre es un rato y es un rato probarlos, es interesante el manejo del carro y cordialmente invitados. Bike Mazatlán se ubica en la Plaza Bicentenario. Los teléfonos a los que usted puede llamar son el 981 0500 y 981 0600 para mayor información. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.